Muchas gracias, muchas gracias, señor Presidente Regional de Huánuco, señores congresistas de la República, señor Ministro de Estado, señor Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, amigos de Odebrecht, queridos compatriotas todos, amigos de la prensa, señor embajador de nuestros hermanos brasileños, la verdad que, y señores trabajadores todos, por cierto, me siento feliz de venir aquí a Chacia, bueno, en realidad Chacia todavía se ha adelantado, la presa, ¿no?, y ver que se va haciendo una obra más, una obra importante que va a generar energía, que va a generar energía limpia, porque hay otras formas de generar energía, pero que podrían generar un mayor grado de contaminación a nuestro medio ambiente, a nuestro entorno, y no va, en este caso no va con la realidad del país, porque aquí la geografía nos ha puesto las condiciones para generar hidroenergía a través del represamiento del río Guayaga, y eso es lo que se está haciendo. Y esto va a permitir que Huánuco se ponga en valor, porque a partir del 2015 que se debe culminar la obra, ¿no?, Marcelo, ya lo estoy comprometiendo a Marcelo y a Jorge, 2015, señor embajador, 2015, estamos cerrando en 2015, no 2016, entonces ya la obra se debe poner en valor, y Huánuco también, y se convierte en la segunda región productora de energía a nivel nacional, por lo tanto, eso va a cambiar la realidad de Huánuco. Y esto hay que agradecerle también a Josué, su congresista, a Lucho, su presidente regional, que están pues trabajando en estos temas, metiéndose en lo que es el desarrollo de su región. Por ello pido un fuerte aplauso para su presidente regional, su congresista de la República. Levantar el brazo, levantar el brazo los peruanos, muy bien, bajar el brazo, levantar el brazo los extranjeros aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hay muchos todavía, bajar el brazo, levantar el brazo a las mujeres, 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 he dicho, por favor, bajar el brazo, gracias. Miren, antes no se veía esta situación, antes cuando había que hacer una obra de esta naturaleza, todos eran extranjeros, y peruanos eran muy pocos, y dentro de los peruanos que eran muy pocos, no había ninguna mujer. Hoy día, yo saludo que haya un cambio en nuestra realidad, y que podamos decir que mayoritariamente esta obra la hacen los peruanos, y que ahí está la participación de la mujer, porque es importante revalorar a nuestras mujeres, que no son solamente la persona que acompaña al varón, sino que muchas veces es la lideresa del hogar, es la que va llevando a través de su inteligencia, y a través de las oportunidades que poco a poco se le van abriendo, van convirtiéndose en un actor fundamental en el desarrollo del país. Hoy día, tenemos trabajadores que vienen de diversas partes del país, porque ya vienen calificados, es una mano de obra calificada valiosa, y que hoy día tienen la tarea de calificar a trabajadores potenciales de acá, de la zona, de todas las comunidades, distritos y provincias de Huánuco, para que se genere mano de obra local, porque nos va a faltar mano de obra. La vez pasada, estaba conversando con la empresa Contugas, que tiene que hacer 50 mil conexiones de gas en ICA, y están importando técnicos expertos en la conexión de gas, porque no tenemos nosotros. Estamos resolviendo este problema capacitando a nuestros jóvenes, por ejemplo a los del servicio militar, para que hagan este trabajo, porque eso lo podemos hacer nosotros. Desde aquí, comprometo también públicamente a Jorge y a Marcelo, a que no perdamos esta mano de obra calificada, que ha costado una inversión, y que si hay obras en Bolivia, en Brasil, también llevemos peruanos que vayan a trabajar ahí, a enseñar también a nuestros hermanos brasileños a trabajar lo que ya aprendimos acá. Porque eso es parte del futuro de la unidad latinoamericana, que podamos todos poner el hombro para sacar nuestros países y nuestras realidades hacia un futuro. Hoy día, esta obra pone en valor Huánuco. Y desde ya, un abrazo fuerte por el aniversario que se viene su cumpleaños, el 15, un abrazo fuerte y fuertes aplausos, por favor, a nuestra región de Huánuco, que cumpleaños. Antes, por ejemplo, me llama la atención los trabajadores que están ahí en la mitad de la pendiente. ¿Me escuchan allá? Los que están en la mitad de la pendiente. A ver, levanten el brazo. Uno nada más, porque si no se van a caer. Esos que parecen loros que están allí, están haciendo la demarcación y la limpieza del talud, porque hasta ahí va a llegar el agua. Hasta esa altura va a llegar el agua. Y están aplicando técnicas como el repel para estar colgados allí. Eso yo lo aprendí en el ejército. Ahora, esa técnica la dominan nuestros trabajadores. Es decir, no hay punto de nuestra geografía donde no pueda llegar un trabajador peruano, una trabajadora peruana. Todos podemos llegar a esto y estamos, gracias a la capacitación y al entrenamiento, hoy día estamos dominando nuestra naturaleza, pero no solamente dominando, sino conviviendo con ella sanamente, ayudándola y ayudándonos nosotros. Eso es lo maravilloso de construir desarrollo sano, sustentable, que permita recuperar nuestras especies, que permita poner en valor los restos arqueológicos que se encuentran, que permitan trabajar de manera pacífica con las comunidades, dándoles el respeto, porque la gente lo que exige, lo que quiere es respeto. La gente no es que sea intolerante o que sus demandas sean apresuradas.